Yo soy hijo del rey, yo soy guerrero y aunque contra mi esta el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no, porque soy un vencedor de Dios Yo soy hijo del rey, yo soy guerrero y aunque contra mi esta el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no, porque soy un vencedor de Dios De Dios el rey a aquel que venció en aquel madero, por ti y por mi y no importa que el mundo entero Este es mi contra, si tu es conmigo quien contra mi, hay un gigante hoy caerá pues aquí hay un David El viento y el mar tienen que mudecer cuando habla un hijo de Dios Si tu quieres unirte pues ven únete que mejor que uno son dos Se hunde la barca no te preocupes por encima del agua camino No me sostiene en mis pies, me sostiene aquel que convirtió el agua en vino Se llama Jesús, aquel que llevó mis pecados a la cruz Me viste de lino, fino, brillante, me llena de luz Yo lo acepté, dime que esperas pa' aceptarlo tú, tú Él puede sacarte del hoyo y convertir tus tinieblas en luz Una luz admirable que hace que donde quiera que tu hables Se transforme la atmósfera y si miras pa' arriba verás como el cielo se abre Desciende la gloria, desciende el fuego, desciende la unción Soy un hijo de un león Yo soy el rey, yo soy guerrero y aunque contra mí está el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no, porque soy un vencedor de Dios Yo soy el rey, yo soy guerrero y aunque contra mí está el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no, porque soy un vencedor de Dios La ciencia avanza, el tiempo acaba, el amor se enfría Después se lanza, después se espada y la hipocresía Con todo acaba, cada día se acerca el día La llegada del Mesías El cordero inmolado, el que va a mi lado Con el siervo, un amado que quita el pecado La cruz ni los clavos, allí lo aguantaron Él la ha desatado, la vida eterna no lo derrotaron Solo provocaron que él me salvara y la muerte venciera Victoria me diera, ha resucitado y camina a mi lado Para dar por gracia lo que por gracia he recibido Para, para ayudar y vendar a todo aquel que está herido Para levantar al caído, al que está herido en batalla Y derribar toda muralla No importa cuan altas sean, no importa cuan grandes sean Conmigo manda Jesús, el que calma la marea Soy linaje escogido, real sacerdocio Nación santa soy Yo soy hijo del rey, yo soy guerrero Y aunque contra mí está el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no Porque soy un vencedor de Dios Yo soy el rey, yo soy guerrero Y aunque contra mí está el mundo entero No temeré, no temeré al mal, no, no Porque soy un vencedor de Dios Juan Diego, Savi El sonido único Los automations Before One Music J Cruz de Movement Hijo del rey La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios No voy a callar No voy a callar No voy a callar No voy a callar